¿Cuál es el deporte de tu deporte? He llorado muchísimo, he sufrido muchísimo, pero todo esto me ha formado como soy a día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo era nula en el colegio en deportes, era súper patosa, ningún deporte se me daba bien, pero desde pequeña he tenido mucha flexibilidad natural y siempre me ha encantado todo lo que es artístico, baile. Se me dio bastante bien y me encantaba, pero luego me propusieron hacerlo como ya muy en serio, desde muy jovencita y dije, mejor que no. No me acuerdo cómo fue, pero como la mezcla de mis dos pasiones, del agua, que siempre desde pequeñita el agua ha sido como mi medio, y el baile, la danza, la rítmica, entonces cuando descubrí este deporte y empecé a probarlo, pues me enamoré perdidamente. Natación sincronizada, no, natación artística, es como un deporte, es deporte, pero más que 50% es arte, es como danza, pero deporte, tienes que mezclar técnica y también artística. Creo que es uno de los deportes más duros en cuanto a que estamos en un medio que no es el habitual para nosotros, estamos siempre a cabeza abajo, con una humedad constante, con apenas visión, teniéndote que sincronizar con la música y con tus compañeras, con una hipoxia, con esas amnias que son terroríficas. Además es un deporte que es tan completo que exige unas cualidades muy distintas, tienes que ser artística, tienes que saber interpretar, saber crear, pero a la vez también tienes que ser como un robot en cuanto a números. y a perfección de los ángulos. Luego también tienes que tener el ritmo, saber contar las músicas, saber coreografiar con las músicas. En la sincro o en la natación artística, porque ahora el nombre que ha adoptado es natación artística, se diferencian cinco rutinas. Primero es la rutina de solo, que es cuando vemos a una nadadora interpretar durante tres minutos una coreografía, donde la música es muy importante, y sobre todo los elementos técnicos, las apneas, que se llama, que es el tiempo que pasas debajo del agua, la altura de las piernas, todos esos elementos son los que más se valoran. Después tenemos la rutina de dúo, que por un lado está el dúo técnico y por otro el dúo libre. Las rutinas técnicas, los elementos técnicos puntúan más, la rutina libre tiene como más libertad de las nadadoras a la hora de desarrollarla. La rutina de dúo es una rutina olímpica, por lo tanto tiene mucha importancia, porque es clasificatoria y se dan medallas en los Juegos Olímpicos. Después estaría la rutina de equipo, que también distinguimos libre y técnico, y por último está el combo, que el combo es una mezcla entre todas las rutinas. Durante más de cuatro minutos, las nadadoras tienen que interpretar una coreografía, donde tiene que haber una parte de equipo, tiene que haber una parte de solo y tiene que haber una parte de dúo. Y por último, lo recién creado últimamente, que es el dúo mixto, donde la participación masculina también ha entrado en la sincro. Estas serían las cinco rutinas que se basan en una música, que es componer una coreografía y que es hacer unos elementos técnicos determinados y construir una historia que a los jueces también les convenga. Un deporte que engaña mucho, cuando lo descubres un poco más por dentro, ves que es un deporte durísimo, que va más allá de lo que es el aspecto físico y los cronómetros y los goles, es lo que estamos acostumbrados en la mayoría de deportes, y te aporta este plus artístico y que hay una parte muy importante de arte dentro de este deporte que a mí me atrapa bastante. He tenido la suerte de poder vivir mucho tiempo con Ona, desde hace casi 11 años, porque vivimos en el mismo lugar y entrenamos en el mismo espacio, que es el CAR de San Cugat, que es donde los dos hemos intentado luchar por nuestros sueños y yo creo que lo hemos conseguido. El CAR es un centro de todo el rendimiento deportivo, y es como para mí es el sueño de cualquier deportista, porque cuando estaba en un club de pequeñitas siempre era como quiero entrenar más, quiero hacer más cosas, pero no tienes la posibilidad, ¿no? Y de repente llegas aquí y dices, quiero ser el campeón del mundo, puedo, porque lo tengo todo para ser el campeón del mundo, puedo entrenar 15 horas al día si quiero en la piscina, me pueden tratar a nivel médico, de psicólogos, de nutrición, de fisiología, de colegio, tener la educación aquí, entonces lo tienes todo para poder ser el mejor en lo que haces. Entonces, para mí es mi casa, porque viví aquí 5 años cuando era menor de edad. Tengo una chica que entró aquí muy joven, una chica que estaba muy centrada en el deporte que hacía, y era un poco, sí, un poco timidilla, ¿no? Y al final le costaba relacionarse con otra gente fuera de su deporte. Al final, como ya sabéis, entrenan muchas horas, vienen todo justo a comer al comedor, y después el día a día les come, ¿no? Pues sí, obviamente llegué siendo tímida porque de repente empecé a entrenar con mis referentes y con mis ídolos, entonces era como, jolín, como cuando llegas a la Villa Olímpica por primera vez y es Michael Phelps por aquí, Usain Bolt por aquí, y dices, ¿dónde estoy? ¿sabes? Todavía acuerdo, primera vez que me he presentado tenía conocimiento, ¿sabes? O sea, no tenía confianza, es normal. Me acuerdo de la primera vez que vine al fisio que de repente me dice la fisio en plan, vale, te cambias y ahora llego, y llegó y estaba igual. Me dijo, ¿cómo te voy a hacer el masaje si no te...? O sea, era como súper tímida, vergonzosa, ¿no? Aquí hay una cosa curiosa porque muchas veces hay deportes que los entrenadores a principio de temporada les gusta hacer, o sea, trabajar a condición física con deportes diferentes, ¿no? Y a veces ves, pues bueno, que los nadadores se van, pues, a Font Romeu y hacen excursiones por la montaña, ¿no? Y hacen otro tipo de actividad. Normalmente siempre es una propuesta controlada por los entrenadores. Las chicas de sincronización subieron hace taekwondo un día y les enseñamos, y otro día nosotros bajamos a sincronización. Realmente tengo que decir que a ella se le dio mucho mejor por la actividad que tiene que a nosotros. Nosotros estábamos todo el rato con el aguilla aquí, me llevó tragando agua y complicado, ¿eh? Complicado, éramos plomos de verdad, ¿eh? Algún día has hecho una carrera a favor del cáncer de mama o tal. Generalmente no debo porque mi deporte es agua y por no lesionarte, pero hay ocasiones en que puedes permitirte, pues, el lujo de hacer otras cosas que a lo mejor no tienes que hacer siempre, pero que puntualmente, pues, podemos hacer, ¿no? A veces sí que hacer algo de cardio, ¿no? Corréis, sobre todo en principio de temporada, para hacer todo el trabajo de cardio, pero sí que es cierto que se tiene que graduar muy bien porque si no esto puede perjudicar porque están acostumbradas a estar en un medio dentro del agua y si se tiene que hacer mucho trabajo fuera de él, pues se tiene que controlar muy bien. Lo bueno es que se trabaja, pues, conjuntamente con un equipo multidisciplinar en el que intervienen médicos, psicólogos, nutricionistas, el preparador físico, entrenadores, entonces, esto es muy bueno porque lo puedes tener todo muy abarcado y puedes hacerte la idea y planear los objetivos conjuntamente. Incluso cuando tienes una lesión, a veces mentalmente también te da un bajón y te puede ayudar el psicólogo, luego la nutricionista a lo mejor te dice, pues, bebe mucha más agua para que el músculo tal, luego el médico le dice la entrenadora, este ejercicio seguro que no, y la fisio, pues, te hace el seguimiento contigo tanto de físico como de recuperación, entonces, claro, todo es mucho más fácil, ¿no? A ver, justamente en nuestro deporte utilizamos todo el cuerpo, entonces, tenemos bastantes lesiones de todas las partes del cuerpo, tobillo, rodillas, cadera sobre todo, espalda. Porque además, nosotros somos súper flexibles y cuando hemos salido a correr, que no sean las máquinas, es decir, elíptica o cinta, nos hemos roto más de uno. Se cargan enseguida, las articulaciones lo notan, entonces, se tiene que hacer un trabajo muy controlado si se quiere hacer fuera del agua. O sea, mi época era solamente que hacemos este movimiento tres mil veces al día, entonces, el codo, muñeca, como, o sea, resonar como puede imaginar que va a pasar. Pero ahora es, por ejemplo, acrobacia y una chica cayendo encima de otra persona del cuello o algo así, que de repente viene un día. Y nuestro deporte, si no tenemos ocho personas, ocho deportistas, es muy difícil entrenar en sincronización o hacer acrobacia sin una persona. Sufren de piernas y, sobre todo, isquios, cuádriceps, donde se carga mucho, y también toda la zona lumbar, de espalda y cervical también, con todos los movimientos de cabeza que algunas de las rutinas de este año son importantes. Tuvo una lesión pequeñita de isquiotibiales, de tendón conjunto, y ahora hacemos el control. semitendinoso correcto, tendón del semimembranoso también. Está como el otro día, prácticamente todo, todo resuelto, pero el edema ya no existe. Y está como cerrado ya todo. Sí. Es bueno que empieces a hacer elasticidad. Es bueno que ya empieces a hacer elasticidad. No un estiramiento total, completo, pero un poco de elasticidad, sí. Veo, estiático, tendón conjunto y esta zona como de cicatriz. Vale. Es por donde rompiste. Pero ya está, se ve cerrado. Pero ya está, se ve cerrado. Sí, sí. Ah, perfecto. Sí. Vale, o sea, tampoco me tengo que preocupar en el exceso, ¿no? No, no, no. Vale. No. Simplemente ir lenta, pero tranquila. Ir lenta y progresiva. Y calma hasta libres. Yo creo que a Ona la conocí un poco después, porque en este momento estaban Gemma Mengual y Andrea Fuentes como líderes del equipo. Y Ona era como una niña que estaba por allí. Pero creo recordar que aún no estaba top, ¿sabes? Ya estaba en el equipo, pero los medios trabajábamos mucho más con Gemma y después con Andrea. Desde los 14 años ya empecé aquí en el CAR, en la selección española. Muy prontito, porque mis compañeras, por ejemplo, yo no me igual, me doblaba la edad. Tenía 28 y yo 14, ¿no? Entonces yo era como… Gemma un poco fue la que apadrinó a Ona cuando llegó al equipo, porque es que la verdad es que yo conocí a Ona con 13, 14 años. Y ya estaba entrenando con las titulares de la selección absoluta. Y de hecho Gemma, con la que tenía una gran amistad, siempre me comentó, esta va a ser mi sustituta. Ona tenía mucha ilusión para ir a la Olimpiada, quería ganar un sitio en el equipo, como quería hacer cualquier cosa que podía hacer. Y era como luchando desde día uno. Mayu para mí ha sido como mi madre casi, como una hermana mayor, porque cuando yo entré Mayu era la segunda entrenadora de la selección y yo era muy pequeña. Y en esta piscina precisamente, cuando acabábamos todo el entreno con las mayores, luego yo me quedaba con las pequeñas tres horas más hasta las nueve de la noche con Mayu, ¿no? Entonces día de reyes, navidad… todo el día con Mayu. Teníamos un momento de final de día, siempre hicimos técnica, ella y cuatro más, conmigo solo. Entonces en este momento, poco a poco, conocíamos una u otra. Yo tengo una conexión especial con ella, además creo que es una entrenadora que cuida mucho los detalles humanos, ¿no? No solo pretende que seamos las mejores nadadoras del mundo, sino que seamos las mejores personas del mundo. Para mí es una que yo he entrenado diez años, así que como… más que deportista y entrenadora en estos momentos, es como persona y persona. Esto tiene mucho valor, ¿no? Porque se puede llegar de muchas maneras al éxito, pero intentar que el deportista sea el mejor deportista, pero la mejor persona, yo se lo agradezco. Le da valor a muchas cosas que pueden parecer insignificantes, pero que creo que son importantes para la vida de un atleta, ¿no? Entonces, muy crack en todo, en la técnica, en la expresión artística, en la coreografía… Como buena japonesa que es, lo tiene todo mega organizado y sabe exactamente el proceso de cada cosa para llegar perfecto en el momento H, la hora D. Una cosa muy buena, de técnica de una, es altura. O sea, tiene explosiva altura, que nadie… mucho más que todo el mundo. A nivel físico, yo creo que es la… un poco el conjunto en sí. O sea, hay gente que es muy buena técnicamente, tiene unas piernas muy bonitas, pero de parte de arriba no expresa mucho. O al revés, o… que es un poco mi caso. Una persona que expresa mucho de arriba, pero de piernas no luce tanto. Y creo que ella, su cualidad es que físicamente… O sea, todo lo hace bien, o todo es muy potente en todo, tanto en la expresión como en la técnica. Y entonces, se la ve muy elegante en el agua. Pues yo creo que más sus cualidades de técnica y de… saberse mover dentro del agua, porque ella puede ser una nadadora para ser dúo, para ser equipo, para ser solo. Y a mí, por ejemplo, nadadora de solo no soy, yo soy más nadadora de equipo. Y ahora que tengo que ir con el club a entrenar solo, sí que me cuesta más hacer movimientos de solo. Y entonces, eso sí que me gustaría, y conseguir tener la técnica que tiene ella en cuanto a sincro, sincro. Entrenamos unas ocho, nueve horas al día, depende del día. Pero… seis días a la semana. Y durante la semana entrenamos todos los días, menos los domingos. Todo y que hay veces se hacen excepciones. Y entrenamos los domingos también. Pero luego digo, estoy aquí representando a la selección española y… Es una cosa que a mucha gente le encantaría estar. Y es suerte y también es el resultado de todo lo que llevo trabajando toda mi vida. Ona Carbonell ha destacado, aunque es una nadadora muy completa, como por ejemplo lo demostró en el Mundial de Barcelona, donde nadó las siete pruebas del programa y fue medalla en todas ellas, ella donde más destaca a día de hoy es en el solo. Al final en el solo, Ona, que ya tiene un bagaje y una experiencia a sus espaldas, se ha convertido en una de las mejores solistas del mundo. ¿Por qué? Pues porque es una nadadora que tiene esa capacidad de transmitir, por las piernas también que tiene, que suelen dar mucha altura, por la pasión que desprende en el agua. Más allá de las insuperables rusas, que siempre están ahí copando los oros, pues Ona se ha colocado en el segundo escalafón mundial ya desde hace dos o tres años tranquilamente. Fue como una cosa progresiva, porque en la sincro, pues claro, primero entras a formar parte del dúo con la que es la líder, aquí ya te acostumbras porque ya tienes que hacer varios actos o ya asumir más responsabilidades, y al final acabas siendo esta se va y tú haces el solo, el dúo y el equipo, con lo cual es una cosa progresiva. Y si ya no tienes este carácter de líder y esta predisposición, yo creo que ya no te eligen para que seas la compañera del líder en el dúo. Quedamos primeras en la Copa de Europa, ganamos el oro, la primera vez que yo nadaba con ella, o sea, imaginaros mis nervios. Y luego en el mundial, que era el campeonato más importante del año, el mundial de Budapest, quedamos quintas. Así que muy bien, muy bien porque el año anterior habían quedado quintas Gemma y Iona, y yo quería igualar el mismo ranking, no quería que por yo entrar en el dúo la puntuación bajara, y conseguimos igualar, y de hecho creo que subimos un poco puntuación, pero nos quedamos quintas igual, o sea, que muy bien. Para nadar dúo es muy específico, como tiene que caminar y llegar a casa conduciendo exactamente sincronizado con otra persona, y por esto, como cambiando tantas veces, nunca puedes sentir profundamente sincronizado con alguien. Y también para conocer como pareja mía. Siempre había sido mi sueño, y había estado luchando para eso, solo que para mí fue una cosa que no me imaginaba que podía llegar a pasar. Y cuando la entrenadora me lo comentó, que apostaba por mí, por ser la pareja de Iona, pues me puse súper nerviosa al principio, y dije, Dios, no sé si voy a poder hacerlo. Yo creo que todo forma parte de un pack que te hace que tengas este espíritu de líder, y yo creo que me da la sensación de que Iona lo ha asumido con total normalidad. Yo creo que ser un referente para mis compañeras, para mí es primero un orgullo, y no lo siento como una presión añadida, porque al final la presión es mía de hacer siempre el máximo y lo más correcto posible, ¿no? No creo que es como madre, no tanto así la diferencia, pero creo que costa un poco para las chicas de jóvenes, para venir a Iona para preguntar cosas, porque es Iona Carboner, o sea, para ellas es como 10 años más mayor, y también como campeona de mundial y todo, pero ahora que tenemos un buen unido en el equipo, creo que muchas cosas, viene a Iona para preguntar, y también Iona va a las chicas jóvenes para, hey, puedes hacer así, o te miro esto, enséñame esto, que te corrijo, cosas así, creo que hay muchas comunicaciones, y esta comunicación creo que la única persona que puede es Iona en este equipo. Yo creo que sí que es compatible compañeras y amigas, ¿no? Porque piensa que nosotros convivimos todo el día juntas, o sea, yo veo mucho más a mis compañeras que a mi pareja, que a mis padres, que a mi hermano, entonces claro, al final son como hermanas, ¿no? Sí que es cierto que depende de qué posición estés, tienes una cierta rivalidad, porque somos 14, 15, 16 y solo compiten 8, entonces hay una lucha, ¿no? No hay una lucha sana, pero hay una rivalidad. Cuando competimos, sí que ella compite en individual, pero en el dúo, por ejemplo, también me ayudaba a mí, porque el resultado será de ambas, en el equipo siempre intento ayudar a las demás, pero es muy perfeccionista y muy luchadora. Sí, simpática, sí, esto sí, pero simpática puede ser de muchas diferentes maneras. Una persona como puede pensar en otra persona y cuidar, creo que ella tiene esta sensación de cuidar gente, o sea, serían amigos o sus compañeras, le gusta, sale naturalmente este tipo de acto. Es un imán que ayuda a que sus compañeras la tengan como un espejo a seguir, y tanto los jueces como el público, una persona a la que admirar y aplaudir. Una solo hay una, pero sí que a lo mejor es un poco distinta la una compitiendo que luego normal con mi vida cotidiana, porque dentro del agua soy muy explosiva, muy rápida, con mucho carácter, expreso mucho, y luego fuera del agua la gente que me conocía dentro dice, ala, pero si eres como muy calmadita, soy como muy tranquila, me encanta visualizar, incluso a veces meditar, tomarme mi tiempo, intento cada noche reflexionar cómo ha ido el día hoy, intentar no dejarme por la rutina y que vayan pasando los días, sino intentar llevar yo las riendas de mi vida. Yo creo sobre todo de la constancia, constancia es una chica que parece que no, pero es muy difícil quitarle un sueño, ella te pueda decir que sí o que no, pero por dentro va a lucharlo 100% o 200%, y yo creo que por eso ella ha podido llegar a ser lo que ha hecho y a triunfar realmente en su deporte, y como ya lo estamos viendo fuera de su deporte también, porque es una persona que al final no da nada por perdido, es decir, lo bueno que tiene es que ella lo va a luchar, aunque no sea su punto más fuerte, ella va a convertir eso en un punto totalmente a favor. Es una persona que es como, be water my friend, es muy relajado, no lo ves nervioso, y de repente Clasca, campeón olímpico, cuatro años más tarde, medalla olímpica, entonces la manera en que se toman las cosas creo que es muy positiva y que hay que aprender de él, luego también es como, dale vueltas porque vas a uno por hora, pero es un crack en este sentido, que sabe cómo tomarse las cosas, que tiene una buena filosofía de vida y esto le hace ser el mejor en su deporte. Y yo sobre todo he visto que Ona ha madurado mucho durante todo este tiempo, por todas las conversaciones que he ido teniendo con ella, a nivel deportivo y a nivel sobre todo personal, es una persona que se ha dado cuenta de cómo va el mundo, sabe que la sincronización puede estar muy bien y puede llegar arriba del todo como ha hecho, pero tiene que formarse también fuera, bueno, está estudiando diseño y moda, si no me equivoco, ¿no? Entonces, es una persona que se ha querido formarse, se ha dado cuenta de que esto tiene un fin, y que tiene que aprovecharlo y que tiene que ser una persona válida para el futuro. Al final, son deportes cortos y que no te dan para vivir eternamente, con lo cual, evidentemente, que todo lo que les salga de publicidad, de promociones y tal, lo va a aprovechar. Y aparte que son chicas guapas, que dan mucho juego, que, o sea, que tienen, ¿cómo se llama esto?, mediáticamente funcionan muy bien, las cámaras las quieren. Y también soy consciente que habrá un día que dejaré de ser una nadadora y seré una persona, pues, que busco trabajo como muchas otras, que tengo que volver a demostrarlo todo, que parto desde cero, y esto, pues, intento repetírmelo mucho, porque sé que las retiradas deportivas no son fáciles, he visto muchos compañeros míos que lo han pasado mal, y a veces también es, a veces ocurre porque no partes desde el punto correcto, porque vivimos en una burbuja y al deportista en general, pues, se le tiene mucho respeto o la gente está orgullosa de nosotros y esto es súper guay, pero habrá un día que tenemos que volver a demostrarlo todo y que no es suficiente con tener medallas olímpicas o mundiales, 20 medallas del mundo, sí, pues, ¿esto de qué me servirá en mí? Obviamente, te sirve por los valores y por todo lo que has aprendido en el camino, pero soy muy consciente de que tengo que, en un futuro tendré que volver a demostrar y volver a aprender y volver a absorber conocimientos. Yo creo que se ha vuelto líder y, bueno, y se ha vuelto una mujer deportista experta y cuando llegó yo creo que tenía muchísimas cualidades, pero ha trabajado muy duro para llegar a donde ha llegado. En el agua soy súper exigente, conmigo misma la primera y en general con todo, porque intento exprimirme al máximo y buscar la excelencia en cada segundo de mi vida profesional. Acepto el reto, venga. Qué guay. Pues hay que tener. Muy bien. ¡Vamos, Zona! ¡Vamos! Pero fuera del agua creo que también soy bastante exigente, también intento ser ordenada, pero no es exigente en el sentido de que tienes que hacerlo bien, sino que tengo tan poco tiempo que el tiempo que tengo libre intento siempre invertirlo correctamente y al final que me sirva de algo. Entonces, hacer algo mal por hacerlo, pues intento no hacerlo. La ganadora de la tercera edición de Masterchef Celebrity España es... ¡Ona! Pues aquí tenemos el que pesa más que las pesas que levantamos en la sala de físico, el trofeo de Masterchef y me hace mucha ilusión porque en síncron siempre, o sea que no es poco, pero el oro se me resiste, plata, bronce, alguna vez oro pero muy puntualmente y pues este oro me supo a gloria. Que como la conocíamos pensábamos que no iba a conseguir mucho, pero como íbamos viendo que cada vez en cada campeonograma iba mejorando y mejorando al final dijimos pues a lo mejor sí que consigue ganar, ¿sabes? Yo esperaba que pudiera llegar lejos, pero ostras cuando la vi ganar la verdad es que me sorprendió muchísimo. Vi que potencialmente cada vez iba realmente procesando, ostras hasta el punto de ganar realmente... Cuando lo vi me hizo una ilusión tremenda porque encima fue ¡guau! has hecho una evolución impresionante, ¿no? Yo creo que la experiencia ha sido vivir esta experiencia más que ganarlo, ¿no? Porque al final cualquier persona del programa podría haberlo ganado porque estaba muy reñido. Y luego también retarme en un ámbito que no es el mío, salir de mi zona de confort y pues empezar una competición que era absolutamente nula en todo, ¿no? Y empezar a aprender de ello y a retarme en un mundo totalmente distinto, ¿no? Para empezar bajo la influencia de la gravedad, no en ingravidez, ¿no? Pensarlo, lo pensaba, pero yo quería. Quería que lo ganara. Y a medida que lo iba viendo, yo decía y esta chica, esta chica es un fenómeno, y al final ganó. Y encima la tía no nos decía nada. O sea, yo sé que, seguro que tenía un contrato de confidencialidad, pero... O sea, nada. Y yo le preguntaba, ¿pero qué platos has cocinado? No puedo decir nada. Nada, nada. Y se lo estuvo guardando hasta el último segundo. Y luego con fogones, que no sabía ni qué era eso casi, porque jamás los había tocado en mi casa. Pero nada, súper contenta. Creo que ha sido una experiencia que me está sirviendo ahora en mi mundo profesional, en el agua, porque también pasé muchos momentos de impotencia, de la gotita, de... No puedo con esto que hago, con el chocolate temblando. También retarte a nivel personal en cosas que son tan distintas te hace crecer como persona y poder afrontar, pues, otros retos, ¿no? Entonces, estoy segura que esta experiencia, que es totalmente distinta al mundo del deporte, me ha servido para ser mejor deportista. Yo, porque tengo la ventaja de conocerla como nadadora, es así. Es decir, ella es como se veía en el programa, pero cuando nada, nadando, en lugar de cocinar, ¿sabes? No es que digas, ostras, pues yo la veo en el programa por la tele, y no es Ona, ¿sabes? Está haciendo cosas que no... que no me cuadran. O sea, Ona es así, y esa es precisamente la cualidad que la diferencia con mucha gente, por mucho que sean más conocidas que ella al principio. Yo creo que Ona ahora es más conocida, gracias a Masterchef, es decir, la gente no interesada en la natación sincronizada, que es mucha, lamentablemente, pues la han conocido gracias a este programa, pero a nivel deportivo, quizás los momentos más populares de Ona fueron en los Juegos de Londres y en el Mundial de Barcelona, sobre todo. La competición más especial para mí fue los Juegos de Londres 2012, porque son aquellas dos medallas olímpicas. Yo tuve un bajón muy grande que estuvo a punto de dejar el deporte en 2008, porque entré en 2004, estuve todo un ciclo olímpico, cuatro años, que hacía tercero de la ESO, y dejé, o sea, no lo dejé, pero hacía los exámenes como podía, no iba al colegio. Renuncié a todo, estuve cuatro años dándolo todo, siendo muy pequeña, y finalmente mi entrenadora no me llevó a los Juegos, entonces para mí 2008 fue un bajón que casi entró en depresión, casi dejó la sincro. Quizás uno de los artículos así más desagradables, podríamos decir, de escribir sobre Ona, fue en el Preolímpico de Río, cuando el equipo no se clasificó para unos Juegos Olímpicos después de haber estado en los últimos cuatro Juegos y de haber sido medallista en los dos anteriores, y cuando Ona además tuvo un percance en una sesión de entrenamiento, que no pudo participar en esa rutina de equipo. Empecé a marear, no me notaba bien, y cuando empecé a ponerme boca abajo, pues no sabía dónde estaba la superficie, no entendía qué me pasaba hasta que vimos que era vértigo. También hubo unas declaraciones un poco duras de Ana Tarrés, y se creó como un clima de nuevo complicado. Entonces, pues quizás esos dos o tres días, tanto la no clasificación, como la participación accidentada de Ona, como las consecuencias de esa no clasificación, pues fueron un poco desagradables. El equipo español de sincronizada no se perdía unos Juegos desde Sydney 2000, y no podrá defender el bronce de Londres. A mí me costó mucho escribir cuando quedaron quintas, y esto fue durillo, porque claro, era un momento complicado, que yo quería ayudarlas a apostar por ellas, y claro, era muy difícil escribir que las cosas iban bien, porque las cosas no iban bien. Hay un punto en concreto que yo creo que pone a casi todos los deportistas en común, que es, por ejemplo, el fisioterapeuta. Un momento complicado, un momento en el cual tú estás bajo de guardia, un momento en el cual tú estás mal, digámoslo así, o estás muy cargado, comienzas a tener lesiones. Yo estaba justo a la hora de ella muchas veces en la camilla, ostras, ¿qué te ha pasado?, ostras, pues estoy súper cargada, encima los campeonatos no me están saliendo bien, pues estoy luchando para intentar a ver si estoy en el mundial en el dúo solo, y tú les comienzas a explicar lo tuyo, ostras, pues yo igual, y ahora mismo pues estoy, no, a ver si voy a este mundial, pero soy muy joven, me dicen, y creo una complicidad que al final los dos quisimos saber de ambos, ¿no? Es un sitio donde te digo, te quitas la armadura de que eres Onakalbuney, capitana del sincro, un estandarte, digamos, para la atracción sintonizada, y una persona a seguir, y para ser una persona normal y corriente, con tus problemas, y que necesitas muchas veces que alguien te escuche o que alguien pueda estar al lado tuya, compartiendo los mismos problemas, ¿no?, compartiendo las mismas incertidumbres, el mismo miedo a no saber si estás dándolo todo o no por luchar. Entonces, cuatro años más, un ciclo olímpico más, ya llevaba dos ciclos olímpicos, para conseguir ir a unos Juegos y conseguir una medalla. Entonces, Londres fue ir a unos Juegos y conseguir dos medallas, plata y bronce, y fue, para mí, maravilloso, excepcional y único. Hay que pelear por la plata ocho décimas tan solo. Nos separan de China. De las dos medallas que Ona consiguió en Londres, la rutina de equipo y la rutina de dúo, quizá uno de los momentos más bonitos que he vivido en unos Juegos fue cuando consiguieron la plata en el dúo. Fue una plata que consiguieron por una sola décima, que llegaron a la prueba de dúo libre por debajo de China y que, haciendo una coreografía espectacular, recuerdo que se llamaba tango, la cumparsita, era la pieza que nadó junto con Andrea Fuentes, y la verdad es que fue perfecto, fue genial como lo interpretaron. Salieron del agua, de la piscina, estuvieron esperando la nota, y cuando salió la nota hubo un momento de confusión, y al final se dieron cuenta que por solo una décima habían superado a China y habían conseguido la plata, que era un poco el objetivo antes de los Juegos. Aquel momento, pues la verdad es que fue muy bonito, y sí que esa coreografía la disfrutamos todos bastante. Tenían que superar los 96-880, y lo han logrado, subcampeonas olímpicas. Toda persona que trabaja para conseguir un objetivo muy difícil y muy grande, pues tiene que renunciar a muchas cosas. El saber que vas a tener que ser rivales de mucho poder, pues tienes que espabilar, tienes que ir contra la adversidad, momentos en los cuales a un juego no entra la onda puesta por ti. Tienes que saber luchar contra todo ello, sobreponerte, olvidarlo, y ir a por todas, y con el esfuerzo, ilusión, y con todo lo que puedas añadir en ese saco de positividad, intentar ganar. No me lo creo, creo que hasta que no pasen 10 días, no asimilaré lo que ha pasado hoy, así que... Lo que hace bonito el deporte es que todavía trabajando muchísimo, podríamos no haberlo conseguido, y lo hemos conseguido por... Yo creo que por la humildad que hemos demostrado este año, pero las ganas que hemos tenido... Las chicas jóvenes que están indecisas por dedicarse a la sincro, les diría que adelante, que es un deporte maravilloso, que los deportes de equipo te enseñan muchísimas cosas y son muy importantes para la vida en general. A los padres, que muchas veces les da vértigo, les diría que es lo mejor que les puede pasar, porque el deporte te enseña, para mí es una carrera, es otra carrera, una carrera humana. Y a las niñas, pues que aunque sea muy duro, es un deporte muy, muy bonito, que te ayuda en muchas cosas. A mí, gracias a la sincro, pues como que volvía a coger un poco la autoestima, la confianza conmigo misma, el poder expresar, creo que cualquier cosa relacionada con el arte y con la expresión y la interpretación, pues es muy positiva. Cuando recibí la retirada de ONA, al principio no me lo podía creer porque estábamos en el momento en el que estábamos y era como imposible que fuera verdad que se retiraba. La retirada de ONA para mí fue un cúmulo de emociones extrañas. Al principio me sorprendió muchísimo, en año olímpico, obviamente, pues compartíamos un sueño y me sorprendió mucho que nos lo dijera, pero después me puse a llorar porque empecé a sentir que mi año iba a ser sin ONA al lado, iba a ser muy raro. Recibí la retirada de ONA sorprendiéndome. Al principio me puse un pelín triste, pero luego vi que simplemente seguiría formando parte del equipo de una manera distinta. Yo veo en ONA sobre todo dulzura y una chica muy educada, es que no la he conocido de bronca, no, no, siempre muy dulce, muy dulce, es lo que me viene. Yo pienso en ONA y me viene dulzura. Bueno, yo creo que es una persona responsable, crítica, cariñosa, dulce, sacrificada. Recibí la retirada de ONA como algo súper bonito para ella porque le hacía muchísima ilusión ser madre y aunque no pueda estar en el agua con nosotras, sigue viniendo a ayudarnos, por lo tanto la tenemos allí. Yo recibí la retirada de ONA con varias sensaciones y emociones, ¿no? La primera y la más importante con alegría porque después de conseguir sus objetivos deportivos, pues por fin se podía centrar en su familia y conseguir sus objetivos personales, ¿no? Y después me alegré por ella porque la vi totalmente convencida y totalmente feliz de ello. Obviamente algo triste, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. La capacidad que tiene de esforzarte, de darlo todo cada día y de intentar siempre estar al máximo y encima ayudarnos a nosotros y darnos consejos y ser un buen ejemplo, que es lo que necesitamos cada persona para seguir adelante. Extrovertida, elegante, apasionada. ONA es sin duda un icono del deporte español, gracias a su tenacidad y también a la creatividad que siempre tiene en el agua. Y ahora mismo creo que va a ser una madre espectacular, igual que es una deportista espectacular y una persona espectacular. Ahora lo entendemos, el ser mamá creo que es una cosa muy, muy bonita y creo que se lo merece más que nadie. Además de ser una súper compañera a nivel deportivo dentro del agua, para mí es una persona humanamente muy importante, con unos valores muy fuertes y estamos súper ilusionadas por lo que le espera ahora mismo. Lo que más la caracteriza es su competitividad, por eso está donde está, porque es ultracompetitiva pero de forma sana. Bueno, aparte de esa sonrisa que es fácil y que es cercana, me gusta mucho su disciplina y su capacidad de decir, bueno, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Afortunada también de poder devolver de alguna manera todo lo que me ha dado este deporte, que me ha dado todo en esta vida. Yo no sería una carbonay sin la sincronizada y sin todos los valores que me ha transmitido y me ha aportado el deporte. Entonces, tengo la sensación que de alguna manera, pues con toda mi experiencia y bagaje, puedo ayudar a mis compañeras en todos los sentidos, ¿no? En cómo gestionar los nervios, en aguantar la presión, en el cansancio, en ir al máximo, en conocer los límites que absolutamente todos desconocemos, porque nuestra mente y nuestro cuerpo van mucho más allá de lo que todos creemos, ¿no? Entonces, todas estas cosas para mí son muy bonitas, ¿no?, poder aportar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.